Yo sé que no es fácil sustituirla, pero manejo a las mejores actrices. Pinales. ¿Qué me dicen de ella, eh? Débora Pinales. Es buenísima. Y no me puede negar que en preferiblemente Rubia no se veía extraordinariamente bien. ¿Pero qué dices? Ella fue la que tenía el problema con Lupe. A ver, sabemos perfectamente cómo son las mujeres. Siempre tienen problemas de egos. Aquí lo que importa es que la gente ama, las quiere ver en la pantalla. Cinco millones en Twitter, cuatro millones en Instagram. Señora, se dice fácil. No lo es. Por eso lo que necesito es que ustedes me den la oportunidad. Y les garantizo que Débora Pinales va a ser la nueva reina de los cielos. ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué dicen? ¡Eh! Yo pienso que sí que va a funcionar. Muchísimas gracias, Clarissa. Gracias por Débora. Excelente actriz. ¡Qué bueno! ¿Cómo que Débora es una excelente actriz? ¡Es una estúpida! ¡Productores ridículos! Hola, señor. ¿Se encuentra el señor Fernando, eh... ¿Qué? Hurtado. ¿Hurtado? ¿Tiene usted una cita? Tengo una información muy importante acerca de su novia, Lupe del Sol. ¡Del mar! Del mar. ¿Su nombre? Eh, Chepa. No, no tiene cita. No, yo sé que no tengo cita. Eh, ¿pero está él? Pero es usted médico, abogado, policía. No, no se necesita nada de eso. Yo soy el representante espiritual de ella. ¿Cómo? Yo soy como el encargado de traerla del más allá hacia el más acá. ¿Me entiende? Ya, del más acá. Ah. No, no entiendo. En pocas palabras, si quiere hablar con ella, tiene que negociar conmigo antes. Dile a esta tonta, Chepa, que conoces perfectamente su problema de bulimia. Me dice Lupe. Dice Lupe. Que usted tiene un problema de bulimia. Y que comienza a parpadear cuando está nerviosa. Ah, y que de hecho cuando se pone nerviosa empieza a hacer eso con nosotros. ¿Qué le hago con los otros? Eso, eso. Chepa. Diga. Tengo una beba fanática de las bolas. Ay, sí, me encantan las bolas. Sí, ya veo. Me dice Lupe que usted cuando está acá sola se pone a ver pornografía. Eso no es cierto, ¿eh? ¿Jefe? Eh, que estoy ocupado. Este, aquí tengo al señor, este, ¿cómo es Chepa? ¿Quién? Que dice que es el representante espiritual de Lupe del Mar. No seas tonta. Llama a la seguridad, que lo saquen. Ha de ser una broma de mal gusto, pinche loco. Dile que nos íbamos a cazar vestidos de blanco. Que se iban a cazar vestidos de blanco. Que se iban a cazar vestidos de blanco. Sí, eso lo dijimos en una entrevista el mes pasado. Y que la luna de miel iba a ser en Egipto. Y la luna de miel sería en Egipto. Y que la luna de miel iba a ser en Egipto. Con las pirámides. Con las pirámides. Con las pirámides. Eso salió en todas las portadas. Y en la carpa de los beduinos. Y en la carpa de los pingüinos. Y en la carpa de los pingüinos. Beduinos, Chepa. Beduinos, disculpa. Ah, beduinos, disculpa. Sí, en Egipto no hay pingüinos. En Egipto no hay pingüinos. Eso todo el mundo lo sabe. Ay, Chepa. Es la verdad. Le hará, señor, que den una verruga en la nalga izquierda. Que dice que usted tiene una arruga en la nalga izquierda. No, arruga no. Una verruga. En la nalga. Izquierda. ¿Y usted cómo sabe que tiene una arruga en la verruga en la nalga izquierda? Más bien, ¿cómo lo sabes tú? Chapeadora. ¿Se puede saber cómo sabes eso? ¿Quién eres? Ay, mi amor. Qué felicidad verte. Necesito que me ayudes. Sí, estoy en el limbo. Aquí, aquí, hijo. Lupe, 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 Lupe. Él no te puede escuchar. Ni ver. ¿Cómo estás, Fernando? Un placer. Yo soy... Chepa. Mira, yo soy representante artístico de Lupe. Bueno, representante espiritual. Y como sabes, ya tuvo un accidente. ¿Verdad? Entonces su espíritu quedó regado por toda la ciudad. ¿Cómo que regado, Chepa? Bueno, caminando por toda la ciudad. Entonces, ¿cómo te explico? Es un fantasma. Exactamente. Este hombre es inteligente. Te lo dije. ¿Y qué quiere Lupe? Quiere que tú le ayudes a meter su espíritu en el cuerpo. ¿Sí me entiendes? ¿Y cómo se supone que yo voy a ayudar a Lupe a que regrese a su cuerpo? Ay, mi amor, ¿cómo que cómo? Pues con dinero. Pero... Dile. ¿Con dinero? Claro. Lo único que necesitamos son 100 mil pesos para arrancar. Sí. 100 mil pesos. Tres por tres, nueve y una diez. Knockout. Párese de ahí, paquiao. Showtime. ¿Para dónde vas? Mira. Mira, tú deja a mí tranquilo que tú no tienes nada de dinero. Yo tengo mil problemas con mis niños. Yo tengo dinero y mucho. Y en la tarjeta. Solo que la tarjeta está en el hotel. ¿Sí? ¿Y cómo la vas a sacar? A ver. No, yo no. Tú. ¿Yo? Sí. Vas al hotel y la sacas. Escúchame bien, yo no robo. Yo soy un hombre de negocios. ¿Robo? ¿Quién habló de robo? Según el código procesal inmortal dice que si la persona... Oh, el fantasma de las mismas la autoriza, ya no es robo. Ah, ah, ¿escuchaste? Bueno, es una pena que vayan a cerrar el teatro por conseguir unos chelitos. Yo que tenía ilusión de ver a Doris vestida de princesita. Pero como yo estoy muerto, ¿qué se le va a hacer? Así es la vida. Lo que va en la tuya, tigre. Por un momentito, que estoy buscando algo que se me ha perdido aquí. Aquí los tigres, yo la tengo, ¿eh? Oh, ¿trabajas aquí? Claro que sí. ¿Desde cuándo? Desde ahora, tigres, ¿qué pasa? Ok. Mi vida, usted se ve bella hoy. ¿Al quinto piso la llevo? Al quinto piso, mi amor. ¿Quinto piso, venga? Sí, pero mira. Esa también va. ¿Todas? Todas. Esa no reparte el plan, pero ahí se fue. Pobrecito. ¡No! Vámonos. ¿Qué va, mi señorita? Todo bien, padre. Gracias. ¿A lo que vinimos? ¡Caldo, no está vieja! Ya lo dijo mamá, abuela. En el ajutes está la elegancia. Ven, chapacá, ven, que toma importante. Ven. Oh, dos grillos en desacato. Ay, ay, vas en el río. A lo que vinimos. Ay, yo vi que esa dieta de manzana no me está dando resultado. Es que comiéndote una docena no te va a rebajar. ¿Y entonces? Pesa que juega. Pelota, ¿no? Yo soy el pitcher y ella batea. Mira, qué bien. Bueno, a ti te veo en pelotas y a ti te veo... Trabajando. ¿Tú no estás viendo? Más bien cogiendo lucha. Es para que no se ensucien las ropas. Mira, el director está a punto de subir porque le acaban de informar que este cuarto está lleno de ratas. Así que, por favor, lárguense de una vez y dejen lo que no es suyo. ¿Ratas? Ratas. Oye, ve. Ya no jodas. Déjanos seguir trabajando. Este cuarto está lleno de ratas. Venga, vamos. Y en silencio, por favor. Nadie se puede tener que ir a este cuarto de los ratos. Venga, vamos, vamos, vamos. Hey, Scott, vamos. ¿Qué tal? Tranquilas con los hijos, ¿sí? ¡Rápido! ¡Ni un año de salario les alcanzaría para pagarme lo que se probaron! ¡Atravidas! Voy a tener que desinfectar todo. Guácala. Ay, jefe. Sí. Apareció Débora. ¿En dónde? En el Skype. ¿Ahí está? Sí. ¿Cómo estoy? Súper. ¿Bien? Sí. Bueno, vete. Ándale. Ok. ¡Hey, Débora! Mi amor, ¿cómo estás? A ver, Fernando, explícame bien porque yo no entiendo nada. O sea, hace poco te llamé para que me representaras y tú no tenías tiempo, no se podía. Entonces, ¿ahora de dónde sale esto? Bueno, porque la vida es un cambio constante. En la vida hay oportunidades, se te presentan y uno las tiene que agarrar. Mira, ya te vi. La nueva reina de los cielos. ¿Qué te parece? Espérate, 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 espérate. ¿Tú me estás hablando a mí de hacer el papel principal de la película? A ver, mi amor. ¿Y tú crees que ella sí? ¿Eh? Yo ni siquiera soy tan famosa como Lupe. Yo le hice su carrera. Yo le compré todos los followers, todos los likes. Por favor, déjame manejar tu carrera y siente lo que es tener millones en este carrero. ¡Exacto! Mi amor, te mando un beso, firme ese contrato, pero ya. Sí, déjame pensarlo. ¿La cuenta de Lupe? ¿Eh? No es él. Es esta. Déjame, déjame contar el dinero rápido, sí. ¿A dónde vamos a ir ahora? Si te aceptara como eres, muchas puertas se te abrirían. ¿Sal? ¿Y cómo? Si la puerta está cerrada. ¿Es en serio, Fantasmater? Definitivamente ya no hay caballeros en este mundo. Ey, no te quejes, señora, los cielos, porque ustedes son los que ponen el ejemplo. El sol se oculta. Caen las tinieblas. Debo irme. ¡Juglar, espérate! Y evidente, ¿y evidente, no que íbamos a ir? ¡Chepa! Saludos, señor. Por haber venido, eh, gracias. Saludos. Y siempre corta los días ocho. Siempre. ¿Qué tiene que ver eso? Pero yo nomás le pago el mínimo. No me da pa' marzo. Disculpe, señor. ¿Tiene alguna idea de dónde ocurrió el hecho? No, la verdad, no. Prácticamente la tarjeta es nueva, nos acababa de llegar. Pero ya hizo la cancelación en el banco. Sí, hicimos la cancelación. A usted no le resulta sospechoso que en esta oficina no hay menta. Cállate. Aquí está. Está de cuenta. Aquí están los movimientos, el retiro. Ya con esta prueba vamos a ir al banco. Vamos a revisar los videos y vamos a llegar hasta el fondo. Muchas gracias. Cuente con eso. Muy amable. Perfecto. Nos vemos, señor Hurtado. Lo mantendremos informado. Gracias. Comando, esa tarjeta queda en seguimiento. Yo lo sé. Porque a mí una sanjuanera me llevó todo lo trate. Todo lo trate me lo llevó. Vámonos. Nunca. Yo, lucha del mar. Allí estaba en un lugar como este. Nunca. Nunca. Ni siquiera me puedo hacer nada, señor. Quiero que lo quiera. Quiero que lo quiera. ¡Saca, salga! Miren, tengan cuidado. Ahora, mi mito, pató un hombre en un motor y estaban disparando. Estaba muerta, Chepa. Pobrecita. ¡Qué pena esa niña, ¿no? Vandalismo. Eso quiero yo salvar a tus niños. Esta dramática es lo único que tiene. Chepa. Es muy noble lo que haces. Gracias. Bueno, cualquier cosa, estuve en el ántimo. ¿Me avisas? Sí. ¡Suscríbete a suyosis! No. ¡Vale! 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 Vaya. ¿Te decidiste subir a mi mansión? Mmm... Sí, solo por... Curiosidad. Curiosa la niña. La primera obligación del ser humano es ser feliz. La otra... es hacer feliz a los demás. ¿Ese mismo es? Sí, sirvi de ejemplo eso. Él fue el padrino de mi mamá. ¿Quién? ¿En Cantinflas? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Tú me estás trepiando a mí? ¿Ah? O sea, ¿de qué tú me estás relajando? No. No, de verdad. Le ayudó muchísimo con su carrera de actriz. Ah. ¡Ajá! ¡Ajá! Yo... yo tengo casi todas sus películas. ¿De verdad? Ajá. Pues mi mamá participó en la del patrullero. ¡777! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Sí! ¡Guau! ¡Qué increíble experiencia trabajar con él! Esa película le abrió muchas puertas a mi mamá. No me digas que eres tú de niño. Sí. ¿Y el que está al lado? ¿Quién es? Eh... Ese era... mi padre. Decíamos el Guajir. Eras bello. ¿No? Digo... el teatro. El teatro. Era bello. Sí, ¿no? Mi padre era una persona muy dedicada. Y todo lo que hacía, lo hacía muy bien. No, es fantasmita. Era... tu familia. La única que tiene un artista en la familia. Mmm... me imaginaba... este lugar diferente. ¿En qué sentido? O sea, ¿más chiquito o... o más grande? ¿A ti cómo te gusta, fantasmita? Pues a mí el tamaño no me importa. ¿O sea que eres una mujer conformista? ¿Mientras el lugar esté cómodo? La vida es una obra de teatro que no permite ensayo. Mmm... La vida es una obra de teatro que no permite ensayo. ¿Cuántas mil, la prop... ¿Cuántas mil, la prop... Perdón? Perdón, perdón. ¿Está bien? Perdón. 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 Gracias por ver el video.